Para nadie es sorpresa que nuestra región siempre se encuentra atenta a cualquier tipo de emergencia que se pueda suscitar. Es por ello que ante un evento de la naturaleza se recomienda utilizar mensajería de texto o las redes sociales entre las personas. Por esa razón lo que nosotros hemos señalado, que en estas situaciones puntuales lo que tienen que hacer es utilizar alternativas de comunicación. Y la alternativa de comunicación son los mensajes de texto, porque hay que recordar que los teléfonos celulares, aparte de generar unos llamados por voz, tienen el sistema de mensajería de texto y también tienen que ver con que los celulares en el fondo son radiodifusores. Es por ello que la autoridad incentiva a la población a crear grupos familiares en donde todos se puedan comunicar a través de mensajes y no saturar las líneas telefónicas. Por otra parte, resulta vital la consideración de alerta que llega a cada uno de los aparatos móviles para estar informados frente a algún tipo de evacuación. La ONEMI es la que genera esta mensajería y que en definitiva lo bueno que tiene es que esta mensajería no utiliza los canales normales, sino que lo que hace es mandar directamente al operador este sistema, lo cual entonces significa que todos lo recibimos y a través de esa mensajería el CHOA indica que debe de evacuarse a zonas de seguridad. Este sistema de aviso es utilizado por más de 3 millones y medio de personas a nivel nacional. Pese a conocer este tipo de alertas que se entregan a través de mensaje, ¿Los iquiqueños contamos con un plan de contingencia frente a este tipo de llamados? Bueno, en realidad como vivo en zona segura, de por sí ya tenemos como un plan de acción en mi familia, entonces más que nada llegar al lugar que estoy, en mi casa, y esperar que lleguen los demás y no bajar al centro. La alerta sonó inmediatamente y la gente muy civilizada salió caminando hacia arriba al cerro, así que yo lo felicito porque una muestra de civilidad, no hubo ni atajos, la gente preparada con su bolso, agua, linterna, o sea, máxima preparación para nosotros, que en Santiago al menos se vive de otra manera. Y nos pusimos de acuerdo que cualquier sector que estemos solamente subir hacia el plano de seguridad, que es Pedro Prado creo, y encontrarnos ahí todos juntos y no volvernos locos, no perder la calma. Cuando estamos lejos de la casa es llegar toda la familia a la casa, yo ir a buscar a los niños, la verdad es que tenemos un plan de emergencia, es que como vivimos acá hay que tener un plan de emergencia, si no está ahí frito. Si bien las personas ya tienen más internalizada la atención que se debe poner a las alertas y recomendaciones de las autoridades, aún falta más educación para enfrentar las posibles emergencias que puedan ocurrir. Recuerde mantener una mochila o bolso de emergencia, agua, linternas, pilas y un lugar de encuentro con su familia.